Es decir, yo te digo, si los agricultores dijeran, mira, el problema aquí es la distribución de las grandes superficies y las regulaciones que nos oprimen por el tema de la, por ejemplo, de que es mucha burocracia, que eso es una realidad, o sea, en España hay mucha burocracia para todo, pues imagínate va al campo, ¿vale? Y las reglas que es verdad que son estrictas, pues ahí podríamos hablarlo, ¿vale? Pero claro, si me dices que el problema de tus protestas es la Agenda 2030 de los catalanes, pues hombre, va a costar que te defienda, más cuando todos sabemos cuál es el modelo del campo, ¿no? Como habéis dicho por aquí, es decir, de que España es un modelo donde la mayoría de tierras está en manos de grandes propietarios, propietarios gigantes, de las tifondizas y terratenientes. Entonces, a mí me parece que ese campo obrero es un mito, que en España, ojo, ¿vale? Pero que yo creo que tiene mucho de mitológico, ¿no? De hecho, de lo que no hemos hablado es que el campo sigue produciendo, o sea, el campo español no se ha parado. Y dirás, ¿cómo puede ser que el campo español no esté prácticamente parado si están los tractores por ahí? Pues porque mucha gente que está manifestando no es la que está trabajando la tierra. Claro, muy buena esa. Claro, claro. Es decir, tenemos, se han compartido fotos y vídeos de cómo el campo, es decir, de cómo los temporeros siguen trabajando. Generalmente, en la mayoría de casos, personas inmigrantes. En los últimos dos años en España han habido multitud de casos de explotación laboral y, en algunos casos, de lo que las autoridades han llamado esclavitud. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba laboralmente a inmigrantes, la mayoría senegaleses. Hay 43 personas detenidas y los dos cabecillas están ya en prisión provisional. Captaban a los inmigrantes en Senegal o en España para trabajar en el campo en condiciones de semiesclavitud. Trabajaban sin contrato siete días a la semana durante al menos diez horas y todo por siete euros la hora en la zona de la ribera del Ebro, de Navarra y Zaragoza. Ojo, eh. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, ¿estamos hablando de unas protestas obreras del campo o estamos hablando de unas protestas o una petición económica de los grandes propietarios? Creo que es un tema que hay que poner, que hay que dejar muy claro a la gente Han habido aficionados en el campo, varios de estos Algunos hasta ocultados, de terratenientes a temporeros y papeles y cosas así Eso existe en España a diario O sea, yo me acuerdo trabajando en el campo era... Es una cosa, nadie que pueda evitarlo que trabaje en el campo O sea, si no tienes otra, claro, pues ya imagino que si no tienes otra Pero yo trabajando en el campo, de hecho trabajé una vez con Ceci Esteve Que ha estado una vez aquí en este mismo programa La semana pasada Y fuimos un día y ya no más Porque yo iba muy lento y Cecilio iba muy rápido ¿Vale? Cecilio sí que se adaptaba a los limones ¿Qué pasa? Que Cecilio iba sin cuidado con cortarse la mano Entonces se pregunta, ¿qué flipas? Estuvimos que ir al hospital y claro, sin baja ni nada Claro Y había otros compañeros que ya eran más veteranos que decían No, 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 es que nosotros sí que vamos rápido Tal, tú veías, pues le faltaba un dedo a uno Otro tenía atajos O sea, una cosa inhumana Y claro que el único que le gustó de todos los que fuimos a trabajar Fue Cecilio porque precisamente casi se rebaron del chaval Sí, de hecho cuando Ah, eso, eso, eso Cuando en la legislatura anterior Desde el Ministerio de Trabajo se empezó a dar bastante caña Con el tema de las condiciones de los temporeros Que bueno, en muchísimos casos son personas migrantes Pero también está afectando a muchos trabajadores nativos de aquí ¿Vale? Y también pasa en otros países Y claro, había como muchas quejas también, ¿no? Cuando ves que empiezan a mezclar cuestiones que tienen que ver Con los privilegios de los terratenientes o de los propietarios O empresarios al fin y al cabo Con las reivindicaciones del campo Dices, vale, es que a ti no te interesa el campo A ti no que te interesa son tus beneficios Que últimamente hay cosas que pueden coincidir ahí Evidentemente que el campo esté en un problema Que el campo vaya mal, desde luego va a perjudicar a los empresarios Eso está claro Y es normal que salgan Pero es que parece ser que hasta que no les tocan el bolsillo A los grandes no se mueven Y el problema es de fondo El problema es sistémico, es estructural No es de Pedro Sánchez ni de la Agenda 2030 Esa es la movida Esa es la movida que parece que a la peña no le entra De hecho, a medida que los problemas se agravan Y se agravan por culpa del sistema en el que vivimos Del libre mercado De la concentración de la riqueza De la desigualdad De la obtención de la energía Del cambio climático A medida que todo esto se va profundizando Todos los problemas se van agravando Y se diversifican Y con respecto a hasta dónde va a llegar todo esto Y cuál es el futuro de las protestas Yo auguro que no va a tener demasiado éxito Es decir, que llegará un momento Que pasará como la de los transportistas Que morirá antes de nacer Salvo que se sumen a ella también Los trabajadores del sector Y los pequeños propietarios Y empiecen a apuntar A los verdaderos culpables Cosa que en Europa Sí que lo estamos viendo más Es decir, el tratado ese de libre comercio Se tiene que parar Igual que se tienen que parar Todos los tratados de libre comercio A menos de que tengan Cláusulas que protejan El producto De primera necesidad De los países miembros Y sobre todo al trabajador Y que los tratados no estén en manos De las grandes empresas Y de las grandes superficies Esa es la historia ahí Y por supuesto exigir a los partidos políticos Y a los gobiernos Que cambien Que vayan cambiando de modelo económico Y que se estudie precisamente La implantación de la Agenda 2030 Con mayor celeridad Si eso se hace Estas protestas pueden tener futuro Y pueden encaminarse Hacia algo entendible Si no Es que llegará un momento Que no tendrá sentido El gobierno se la quitará de encima O pagará cuatro duros Y se hará la bola más grande Para otro día Y ya está Eso es lo que yo auguro Esa sería un poco Mi conclusión en este sentido En el desmontando Al final del directo En la última sección Profundizaremos un poquito más Con vídeos Con fotos De cómo han sido estas protestas Que yo creo que es muy interesante Respondiendo a eso De en qué va a quedar Pues yo estoy todo adelante con Adri Yo opino lo mismo que Adrián De hecho En Europa puede hacer algo Puede ser Que es respecto al tratado Aunque no es la primera vez Que pasa esto Y al final no suelen hacerle mucho caso Porque de hecho Ya tienen sus votos Tampoco tienen por qué hacerles caso En España pues más de lo mismo Servirá Yo creo que esto En España Entra más en el mapa De lo que la extrema derecha Quiere hacer Una legislatura ruidosa Como aquí fue un poco La última legislatura de Rajoy Que hubo mucho ruido Pues La extrema derecha Dentro de una semana Será con otra cosa Será con Con los inmigrantes Menores no acompañados O con cualquier otra cosa O sea Es un nicho más Para esta semana Para hacer su ruido Y como explica Adrián El objetivo está clarísimo Que no tiene nada que ver Con ayudar a los campesinos Sino Con llevarlos a Ferraz Seguramente Pues para que tiren mierda Contra la fachada O algún tipo de cosa semejante Hostia, es verdad Ahora está hablando Ahora está hablando De lo de llevar estiércoli Tirarlo a Ferraz Es verdad Claro, claro Si es que somos súper productivos O sea, no lo he visto No lo he visto He oído solo lo de Ferraz Y ya me lo he imaginado Es que son muy predecibles Y es lo que quieren Estiércoli en Ferraz O sea, no es como ver A los campesinos Luego vendrán otros Y le estirarán otra cosa A Ferraz Pero la idea es ir a Ferraz Porque Pedro Sánchez Está mal Y quieren quitar a Pedro Sánchez Ya está Es básicamente Su objetivo Bueno Los agricultores Les dan igual Claro Creo que tienes toda razón En lo que has dicho ¿No? Estamos una vez más Con el ruido de la extrema derecha Y esta vez Les puede funcionar Más que otras veces Aunque ojo La extrema derecha Siempre lo hace Aquí lo decimos mucho ¿No? Es decir La extrema derecha Se lleva a su terreno Pero siempre actúa Sobre un malestar que es real ¿No? Es decir El malestar del campo es real Pero justo está ahí ahora Y a mí me llama mucho la atención Porque no hemos hablado de eso ¿Vale? Es decir Han estallado unas protestas agrarias En toda Europa La excursa en este caso Ha sido una regulación Que se está llevando En la Unión Europea Pero ojo Que la Unión Europea Hace muchas regulaciones Anuales sobre agricultura Yo creo que hay un tema Que no se nos puede escapar Y del que no hemos hablado Que es ¿Qué pasa dentro de unos meses A nivel europeo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Las elecciones europeas? Ah, claro, claro Vaya Es cierto Es decir Dentro de muy pocos meses Estamos hablando de que son Las elecciones en Europa Y que la extrema derecha Es decir Identidad y democracia Más el grupo de los consagrados Y reformistas europeos Sumados Pueden tener más diputados Que el Partido Popular La primera fuerza Entonces A ellos les interesa Ahora mismo Un escenario de caos De hecho, originalmente Varios de los países Donde estallaron Estas protestas Una No había ningún gobierno De extrema derecha Ni tampoco un gobierno Marcadamente derechista Luego sí que es verdad Que se han extendido A otros lugares Porque era imposible Yo creo que eso estaba Un poco fuera de sus planes De hecho El tema de que Se largas en Italia Yo creo que era una cosa Que no les No estaba en su lado Pero era imposible evitarlo Si la cosa se va extendiendo Pero La mayoría recoge De un escenario De crisis De incertidumbre Muy cerca De estas elecciones Además De que aunque El sector del campo Sea relativamente Pequeño Un número A nivel europeo Pues como estamos viendo Puede hacer mucho efecto Puede paralizar Las carreteras La distribución Es decir Un sector que Puede ser muy doloroso Como cuando paran Los camiones O hacen para Los patronales Y tal Estamos en esas Luego hay una reflexión En el chat Que habéis hecho Marta Indignada Y algunos más Que es el tema De que al final Aquí el que pierde Es el planeta Es decir ¿Por qué pierde el planeta? Pues como la educación Como no se ve a largo plazo Los efectos Pues podemos recortar de ahí El problema Es que el futuro Viene ya Es decir Ya no tenemos No, 30 años Para que venga El cambio climático Y bueno Iremos alargándolo ¿No? Iremos ya Ya lo arreglaremos Con la tecnología Esto ya no pasa Claro Es decir Ya no hay Ya no hay mucho margen De hecho No sé si lo habéis visto El tema de que Las temperaturas Del mar Han llegado este año A una temperatura récord Es decir Hablábamos del Más 1,5 Para dos mil y pico Y parece que A lo mejor La temperatura anual media Podría haber subido ahora Por lo que he comentado Juan Bordera Habría que verlo ¿No? Entonces Ya hemos Ya se ha sacrificado mucho Ojo De hecho A mí me gustó mucho Un capítulo de South Park Que fuera Que era Una metáfora ¿No? Que era que Todo el pueblo Había hecho un pacto Con el demonio Para vivir mejor A cambio De sacrificar la vida De unas personas En el futuro De sus hijos Y entonces Claro Que era toda una alegoría Al cambio climático Y el demonio Les volvía a decir Pero bueno Entonces vale Rompemos el pacto Vais a vivir todos peor Y todos Pero no podría ser Que viviésemos ahora bien Y en el futuro Renovar el pacto Y que dentro de 30 años Mueran Y la gente Votando a favor de eso Otra vez El pacto El pacto lo hicieron Con el hombre sacerdo Efectivamente Victoria Muy bien El hombre sacerdo No, no Con el demonio Es con el demonio Sobre el hombre sacerdo Exacto Que el hombre sacerdo Venía Y el demonio Bueno Que me gustó mucho La reflexión Que es que Los seres humanos Somos muy malos Prediciendo el daño futuro Y el capitalismo Lo sabe Y el sistema Lo sabe Pues estamos siempre Y nuestro propio sistema democrático Lo sabe Es decir Yo recuerdo una frase De un político Que Bueno Ahora mismo No recuerdo la composición exacta Porque me hace unión Muchas gracias Si me he electado No se acuerda De lo que De lo que comí ayer Voy a Voy a preocuparme De lo que De lo que voy a hacer Si quedan 3 años ¿No? Entonces La cosa va un poco así Y Yo creo que nos tenemos Mucho más tiempo ¿Sabes? Para Para resolverlo Del cambio climático Y todo lo que está ocurriendo Pero bueno Mientras Seguimos Destuyendo el planeta Por intereses económicos Tendremos que Tendremos que Hacer algo Al final Bueno Una vez dicho esto Gente Yo creo que Hasta aquí La sección De el foco Creo que Le hemos dado Un buen vistazo Al tema Hemos visto un poco Cuál es La parte De la extrema derecha Que está implicada ¿No? Y que aquí hay objetivos Políticos Además Y Hemos puesto nombres Y apellidos ¿No? A esas personas Y nada Denise Una vez dicho esto Quiero darte las gracias Por haber venido Por haber compartido Este espacio Con nosotros Y como sabes A todo el mundo Le dejo un par de minutos Para que nos explique Lo que quiera ¿No? Entonces Pues bueno No sé si quieres comentar Algo De próximos proyectos tuyos De algo Que nos quieras Que te preocupe Que nos quieras contar Lo que consideres A ver Podría Podría hacerlo Pero he pensado Algo mejor Bueno Ya que Ya que de ver Algo Que igual Igual a él No le hace mucha gracia Que soy muy coleguita De Ceci Esteve Que estuvo el otro día aquí Sacándole a la colación Una cosa que también Hemos compartido Desde el descubierto Y que Quería aprovechar Este espacio Para manifestarlo Y para Y para hacerlo saber Es que Ceciilo Esteve El compañero Al que Al que Ha hecho la ilusión Ha estado recibiendo Esta semana Amenazas bastante graves De la extrema derecha Y con bastante graves Me refiero A que es una persona Que ha estado siempre Implicada en el movimiento Antifascista Y yo hemos militado Como Uña y carne Durante muchos años Hemos recibido Muchas amenazas La falange Nos ha pintado Debajo de casa Hemos recibido amenazas De mucho tipo Pero estamos hablando De amenazas Tan serias Con su ubicación Y con ubicación De familiares suyos Que ha tenido Que acudir a la policía Por primera vez En su vida Y la verdad Es que no le hace Ninguna gracia Ir a la policía Con temas de este tipo Pero es que no Hemos visto Otra solución Totalmente Es un tema serísimo La verdad es que yo Cuando lo vi Deniz No se oye nada No se oye nada No se oye nada Mira Si quieres lo dejamos aquí Y ahora Adrián y yo Contamos lo de Lo de Ceci Nada No se le oye No se le oye Justo ahora en este momento Lo hemos perdido Nada Muchas gracias Por venir Y ya habrán más veces ¿Vale? Nos vemos pronto Un abrazo Es una puntada Que justamente se cortará Se cortará ahora Pero bueno Lo he dicho Juanfa Si quieres comentar El tema de Ceci Efectivamente Bueno Nuestro compañero Cisteve Que estuvo justo aquí La semana pasada Una persona Como ha dicho Deniz Antifascista Muy implicada En los movimientos Y en especial En rebeldía Ahora mismo Pues ha recibido Graves amenazas Compartió Como pues bueno Con iconos Con emojis Le amenazaban De conocer Su ubicación Conocer Donde vive Y lo que le podría pasar Entonces Lo que estamos hablando Es algo muy serio Y por supuesto Desde aquí Al compañero Le mandamos Todo el apoyo Y aquí estamos A su disposición Para lo que necesite Y bueno Podéis buscarle Vuestro apoyo Ya sabéis Siguiéndole por redes Mandándole un saludito Lo que sea Se llama Ceci Esteve Ceci Esteve Generalmente Ceci Esteve Lo podéis encontrar Así en la mayoría De redes Ver lo que ha compartido Y por supuesto Pues bueno Como os digo Apoyarlo ¡Gracias!